Gracias chicos, así es, Tocayo, un nombre muy bonito, Jessica, y saludo a todas las Jessicas esta mañana. Fíjense, ¿saben dónde se espera nieve? Hacia el área de los grandes lagos, para mi gente de Chicago, para Green Bay, para Detroit, a prepararse porque aunque no se espera acumulados tan importantes alrededor de 3 pulgadas, sí van a estar experimentando nieve durante el fin de semana, también lluvias hacia Seattle y hacia las montañas. Vamos a estar viendo la posibilidad de nieve y mezcla invernal hacia las Dakotas, hacia partes de Iowa durante el transcurso del día y fin de semana, así que mucha precaución hacia el sur del país, tiempo muy estable, abundante sol, disfruten de esas temperaturas agradables, tanto para Texas como para Kansas City, pero eso sí, a prepararse porque a partir del fin de semana se esperan fuertes precipitaciones desde Texas hacia California, perdón, hacia partes de las Carolinas. Ahora, cabe mencionar que estaremos experimentando nevadas un poco intensas hacia partes de Iowa y hacia partes de las Dakotas durante el fin de semana, con acumulados poco significativos hacia Chicago alrededor de 2 pulgadas. La lluvia, como les comentaba, desde Texas hacia las Carolinas con 2 a 3 pulgadas de lluvia que pudieran ser inundaciones repentinas, pero fíjense, la historia de este fin de semana va a ser el frío, frío ártico que no hemos visto desde Navidad y sí, sábado, domingo y lunes. Domingo y lunes, vean que van a afectar más millones de personas durante este frío que se va a acceder desde el norte del país, desde la planíces hacia el extremo sur de Texas. Y observen el fin de semana, si me van a acompañar el domingo al maratón, vean cómo va a estar la temperatura al amanecer y a la hora que inicia esta carrera en los 60 y los 70 grados. Para horas de la tarde se espera lluvia, pero ya para esa hora vamos a finalizar con esta carrera. Hasta aquí la información del tiempo, chicos, vuelvo con ustedes. El lunes te queremos con tu medalla.